aquí les traigo un tutorial para explicarle a ustedes como ustedes pueden añadirle un efecto a un vídeo o un juego o película y entonces pero ustedes quieren ver el trabajo antes y después ok pero un ejemplo yo le voy a añadir un efecto que ustedes van aquí a efecto de vídeo yo voy a escoger esta que está aquí ok ustedes escogen el efecto que ustedes quieran no tienen que es el mismo que yo voy a escoger ok entonces pongo la punta con aquí apretó a su izquierdo como tu izquierdo apretado el gastro y lo acomodo aquí encima del vídeo ok entonces automáticamente me va a salir esta paginita aquí puedo hacerle cualquier cambio que yo quiera a este efecto espero que yo se lo voy a dejar así ok entonces ahora yo quiero ver antes y después ok vamos aquí pues aquí damos un clic botón izquierdo y aquí está el vídeo original y con el efecto ok algo interesante entiende que muchas personas saben cómo hacer esto pero hay muchos que no saben entiende fue un vídeo corto entiende pero información que le pueden sacar bastante uso ok pero no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima